Espíritu Santo de Dios Levanta las manos al Señor Que no te demos por sentado Eso es Eso es Tú estás aquí No como una emoción No como una mecánica ni una doctrina Sino como una persona Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Quiero decirle algo Y se lo quiero decir a los líderes de jóvenes Se lo quiero decir a los pastores Entendamos de una vez Que el problema de esta generación es que no sabe lo que quiere Esta generación tiene un problema de Short time mentality Mentalidad de corto tiempo De corto tiempo Como estamos en un mundo que está evolucionando En una forma tan rápida Y tan radical Quieren transportar eso A su relación espiritual con Dios Como decía En tres meses El teléfono ya Hay que cambiarlo En dos meses El pantalón que estaba ancho Ahora está apretado Que ni te caben los pies En dos meses ya La marca de la zapatilla Ya hay que cambiar O sea Entonces que sucede Hay iglesias que Mercadean eso Mercadean eso Porque es el mismo espíritu De nuestro mundo Y aparentemente Eso atrae Multitudes Eso atrae jóvenes Eso atrae plata Eso atrae un sinnúmero de cosas Pero no cambia a nadie Quiero decirle Con todo amor y con todo cariño Yo soy un Un salmista Un cantautor Pero La fe tuya va a estar En el cántico La fe tuya va a estar En la habilidad tuya O en tu Talento Particular Si nosotros no conseguimos Enamorar a esta generación Con el Espíritu Santo de Dios No vamos a ver La gloria de Dios Tampoco vamos a ver El avivamiento El Espíritu Santo me habló Hace algún tiempo atrás Y quiero compartirlo El mayor enemigo de la unción No es necesariamente el pecado Sino la autodependencia Y la autodependencia Te puede maquillar De distintas formas La confianza en sí mismo Aleja A Dios de tu presencia Y te puede descansar Pidiendo la presencia No Como tú quieres Que la presencia baje Si tú nunca subes A la presencia Porque cuando la confianza Está en ti mismo Y ya empezamos A sentirnos ya Cómodos Expertos Ya sabemos Cómo hacerlo Yo hablaba con el Con el Pastor Francisco Llegamos a la conclusión Que eso fue Lo que pasó Con el Evangelio Cambia Aún desde Venezuela Y ellos se dieron cuenta O sea La gente era un artista Haciendo los dramas Haciendo los musicales Haciendo todo Pero era un arte Era un arte Y en el arte Hay emoción En el arte Tú puedes hacer llorar La gente Cantando música Romántica O cantando música Pasional O música de protesta La gente llora La gente llora Con estos grandes Estoy hablando Con los artistas Seculares Pero eso no indica Que ahí está El Espíritu de Dios Y si hay algo Que yo voy a combatir Hasta que yo me vaya Con el Señor Es que esto se trata De Jesús Si te trata Del Espíritu Santo La confianza En ti mismo Aleja a Dios De tu presencia Me dijo el Señor Yo no voy a mezclar Mi Espíritu Santo Con tu carne Vosotros sois Vosotros sois El templo Del Espíritu Santo Pero este Espíritu Nacido de nuevo Es un alma Santificada Completamente Y es una carne Separada O consagrada Para Dios Y nunca Habrá una plenitud Del Espíritu Santo En nosotros Hasta que esas Tres partes De nuestro ser Tripartito Espíritu Tu alma Y cuerpo Esté En total Armonía Con Dios Dice Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y todo vuestro Ser Espíritu Alma Y cuerpo Y voy a decirte Algo Con mucho Respeto Puedes Puedes Hacer la actividad Que tú quieras Y si hay una Disyuntiva Entre esas Tres partes En ti Una de ellas Es suficiente Para impedir Que tú seas El instrumento Para manifestar La unción Y el poder De Dios Porque Dios Odia La autodependencia La autodependencia Es lo que te lleva A ti A la desobediencia Y no hay que Emborracharse No hay que maldecir No hay que adulterar Simplemente Yo lo sé hacer Soy experto Por eso ya no oras Por eso ya no buscas En un momento De gracia Algo te cayó Y te Y te salió bien Y tú creíste Que fuiste tú Y aún en ese momento De gracia Estabas mal Cuando te cayó Y entonces Ahora entratas En el otro extremo En decir No importa Como yo viva Me va a caer Porque Dios Me lo debe a mí Dios a ti No te debe Absolutamente Nada Yo le debo Todo a Dios Y son muy pocos Los pastores Y los líderes De jóvenes Que nos atrevemos Tomar esta posición Para salvar Para salvar Una generación Que aunque Empecemos con 500 Y nos quedamos Con 120 Vamos a abrir Vamos a ver Que el cielo Se va a abrir Y con eso Vamos a orar Y vamos a orar Y vamos a ayunar Y vamos a buscar A Dios Viviendo para nosotros No para nosotros Sino para Él Porque la confianza En ti mismo Aleja a Dios De su presencia Dios no va a mezclar El Espíritu Santo Con tu carne Es más Dios no va a mezclar El Espíritu Santo Con tu intelecto Y menos Aún con tus emociones Gloria a Dios Amén Por eso Estoy decidido Mis convenciones En estos congresos No dependen De las redes No dependen De los anuncios Que se puedan hacer En la radio La televisión O donde sea Tanto así Que no vamos a hacer Más ninguno Esto o lo hace Dios O no se hace O dependemos de Dios O no dependemos Porque si yo Dependo de Dios Para la finanza Y no tengo ahí Una venta De nada Porque yo no puedo Depender de Dios Para que Él traiga A un congreso Los jóvenes Que tienen hambre Y sed de Dios Una pregunta Una pregunta Una pregunta Que le ofrecieron A los tres mil Para que llegaran En ese día No Es que el Espíritu Santo De Dios Que estuvo Bregando con 120 hombres Y mujeres Y que había caído Sobre ellos Y el fuego de Dios Y el viento Del Espíritu Santo Sopló sobre Jerusalén Y trajo la multitud Este es el mejor plan De crecimiento De iglesia Yo no sé Lo que usted va a hacer Pero yo me inclino Por el Evangelio Del Libro De los Hechos Y no quiero otro Yo quiero que nos pongamos De pie ahora No de pie No vamos a seguir Ensayando A ver que funciona En este congreso Nada de eso Vamos a rendirnos Dios Levanta las manos Al cielo Empieza a orar Eso es Shama Makashala Eso es Levante la voz Levante la voz Levante la voz Levante la voz Usted necesita Subir Como nos dijo El Pastor Diago Suba Dios Sube acá Y te mostraré Sube acá Y te mostraré Sube acá Y te mostraré Las cosas que serán Eso es Eso es Eso es Oh yeah Eso es Eso es Yeah Siga orando Eso es Yeah Yes Yes Oh Señor Anhelo Conocer Y a Hello 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 Con todo respeto La mayor parte De la música Que se canta hoy Y que les gusta a ustedes Es la música Que nos trae a Dios Porque es pura poesía Es puro romance Hablar del reino Hablar del reino Es romance Hablar de la gloria Es romance Pero es solamente palabras Porque no mueve a nadie Y mire esta sencillez Señor anhelo Eso es Dile Eso es Dile Cuando vamos a verlo Cuando vamos a entenderlo Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Canta conmigo Corra para acá Digo los que tienen sed de Dios Venga por aquí Llena este Llena este Llena esto Llena todo Todo este frente Eso es Eso es Eso es Eso es Yes Eso es Vamos a cambiar Esta generación Eso es Eso es Eso es Adóna Eso es Eso es Eso es Adóna Oh Oh Capabasha E que Rebebebe Tu gloria Tu gloria Tu gloria Yeah Oh Oh Señor Ahora Anhelo Hace dos Lo presente Sacrificio de redón Jenaicete 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 Tu Espíritu Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Aleluya Muchachos Nosotros somos de otro material Nosotros somos de otra estirpe We are a new breed Yes Nosotros no somos de esa farándula evangélica O esa farándula Que creemos Creemos Que para yo Impirar a un muchacho Sea que tenga 50 años Tenga 15 años Creen que yo voy a inspirarlo a cambiarlo Si yo vengo con la rodilla por fuera rota O si vengo con dos aretes Y yo estoy criticando Usted haga lo que usted quiera O porque vengo y me hago Una cruz bien grande De un De un tatuaje o algo Nada de eso Y no criticamos Al que Al que lo hizo O al que lo ha hecho en el mundo Pero eso no es O sea No es como yo visto O sea Tanto Tanto Legalismo es cuando Me obligan Ponerme El traje negro Con la colbata negra Como cuando me dicen Si no te viste Como un muchacho de 15 No le puede mentir Es mentira del mismo diablo Porque lo que Dios Busca es un corazón Contrito Y humillado Dígale al Señor Yo tengo Tell the Lord I have a contrite heart I have Say it Lo que Lo que habla en inglés I have I need a contrite heart Humble me Dile Humillame Dile Señor humillame Humillame Señor Yo no quiero tener ídolos De otras cosas Yo renuncio a eso Yo quiero la gloria de Dios Desesperado por ello Rababashakaba Icarabasholabacal Kenda rabacate Rebekoto Roche Labacal Icarabashal I want a change of character I want to become a new man And a new And a new Girl A new boy A new girl Quiero ser un hombre nuevo Una mujer nueva En el nombre de Jesús Dile un aplauso fuerte al Señor Amén Amén Pueden sentarse Yes Dios Desciende aquí Te quiero Te quiero abrazar Desciende aquí Espíritu Espíritu Yes Desciende aquí Consolador Desciende aquí Mi salvador Dios de amor Desciende aquí Desciende aquí Desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende victoria Desciende en gloria a Dios Con poder desciende aquí Desciende Desciende Él desciende Él desciende Desciende en gloria a Dios Con poder desciende aquí Aleluya Diga Aleluya Desciende